Mujica inicia la carta expresando La solidaridad es la ternura de los pueblos, proclamó Pablo Neruda en medio de la inmensa y urgentísima tarea de evacuar, socorrer y asilar a decenas de miles de republicanos españoles, de los que tantos lograron llegar también al Río de la Plata, tras la tragedia de 1939. Destaca que debido a esa vocación del pasado uruguayo, de ser un país pacífico y pacificador, es que hemos ofrecido nuestra hospitalidad para seres humanos que sufrían un atroz secuestro en Guantánamo. La razón ineludible es humanitaria, sentenció. En la ocasión resaltó las crudas realidades que hoy golpean a gritos en la puerta de millonarias conciencias, y dijo que es el momento de reclamar nuevamente el levantamiento del injusto e injustificable embargo a nuestra hermana República de Cuba, cuyo héroe nacional José Martí fuera cónsul de Paraguay, Argentina y Uruguay en Nueva York. A su vez piden sus líneas la liberación de Oscar López Rivera, quien fue luchador independentista puertorriqueño de 70 años, preso político en Estados Unidos desde hace más de 30, 12 de los cuales en celda de aislamiento. Y la liberación de Antonio Guerrero, Ramón Lavañino y Gerardo Hernández cubanos, presos en Estados Unidos desde hace 16 años. Estamos seguros de que estas demandas insatisfechas abrirían amplias avenidas a un proceso de paz, entendimiento, progreso y bienestar para todos los pueblos que habitan aquella zona crucial de nuestra América, concluyó el presidente Mujica.